Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Nuria González. Y el pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de México y también en la primera presidenta de América del Norte. A nivel mundial es la presidenta número 27 y justamente sobre las mujeres mandatarias que hay en la orbe, hoy nos comenta Nuria González, abogada feminista y presidenta de la escuela. Bienvenida, Nuria. Te escuchamos. Muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Pues lo primero es felicitarnos. Lo primero hay que felicitarnos porque siempre es una buena noticia que una mujer alcance cotas de poder y cotas de poder tan altas como la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que yo siempre estoy contenta de que las mujeres alcancen las máximas cotas de poder posible. 26. Ella es la 27, como bien dices, que esto en porcentaje se traduce en el 13% de las mandatarias de los 195 países del mundo. Solo el 13% son mujeres y algunos nombres que parece que hace mucho no se nos olvidan. Por ejemplo, en América Latina hay grandísimos nombres históricos como Eva Perón en Argentina o en la misma Argentina, no tan lejos, pues Cristina Kirchner. Pero es que hemos tenido otra en Chile que fue Michelle Bachelet, que llegó también a las más altas cotas de poder. Acordaros que fue altísimo cargo de ONU Mujeres. De Latinoamérica ha hecho un gran trabajo en el sentido de que las mujeres han llegado a muchos más puestos de mandatarias de países que, por ejemplo, en Europa. Pues en Perú también hay una presidenta y así en varios países más latinoamericanos. Y esto es muy interesante porque hay muchas más mujeres presidentas en países asiáticos. Por ejemplo, la primera mujer que fue, tengo el nombre aquí apuntado porque no es fácil de acordar, la primera mujer que fue primera ministra, jefa de gobierno de un país fue en Sri Lanka. En Sri Lanka se llamaba Simirabo Bandaranaike y fue presidenta de Sri Lanka del 1960 al 65, luego del 70 al 77 y luego del 94 al 2000. Luego, por ejemplo, tenemos a, por supuesto, Indira Gandhi. Indira Gandhi que fue presidenta de la India también en dos ocasiones, entre el 66 y el 67 y el 80 y el 84. Pero de primeras ministras, de jefas de gobierno, no de jefas de Estado, porque en las jefas de Estado entonces tendríamos que entrar en las reinas y demás, reina Isabel de Inglaterra o la reina Isabel de Castilla, la reina Isabel la Católica. O las reinas que hay en Europa. Estamos hablando de jefas de gobierno. En Europa, por ejemplo, pues tenemos también grandísimos nombres. ¿Quién no se acuerda de Margaret Thatcher? Y en esto quiero decir que las mujeres son mujeres y llegan al gobierno y siempre es una buena noticia que las mujeres lleguen al gobierno, pero no quiere decir que todas las mujeres hagan la misma política. Evidentemente, Claudia Sheinbaum no va a hacer la misma política que Margaret Thatcher, aunque las dos sean mujeres cabezas de gobierno. Otro nombre súper importante en la política del mundo de una mandataria que fue Angela Merkel. Pues Angela Merkel nadie puede dudar que fue una mandataria importantísima europea durante todo el siglo, finales del siglo, o sea, todo el siglo XXI y que fue la que marcó la política de Europa directamente. Y una cosa muy importante, Claudia Sheinbaum es verdad que es la primera presidenta de América del Norte, pero quizá en noviembre haya una segunda, porque Kamala Harris puede ser presidenta de Estados Unidos. Hay que recordar que ya hubo una candidata que fue Hillary Clinton. Entonces, hay de todo, en todos los lugares, también tenemos a Georgia Meloni, que tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, con Michelle Bachelet. Lo que quiero decir es que, aunque las mujeres que lleguen a presidentas tengan o no más arraigada o menos arraigada una agenda feminista, lo cierto y lo único cierto de todo es que sin el feminismo y sin la lucha feminista de los últimos 300 años ninguna mujer sería presidenta, ¿no? Porque hay que poner en valor también, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en México con el tema de la paridad, de la paridad en las listas electorales. ¿Por qué? Porque hemos comprobado en otros países donde la paridad se eliminó de las leyes como las mujeres cayeron de las listas, y no porque de repente dejaran de ser válidas, sino porque el poder político está ocupado, pues como hemos dicho, en el 87% por los hombres, ¿no? Pero fíjate que te quería traer un caso que a mí personalmente me pareció muy interesante porque nunca le pasa a ningún hombre, que fue el caso de la presidenta de Nueva Zelanda, que cuando llevaba un año y pico, no hace mucho, Jacinta, se llamaba la mujer, decidió dejar de ser jefa de gobierno porque quería dedicarse a su familia y a sus hijos. Muy buena, o sea, respetable completamente la decisión, pero no me negarás que es una decisión que yo creo que jamás hemos visto en un hombre y que seguramente no veremos, ¿no? Entonces esas cosas todavía pues siguen marcando la diferencia. Pues enhorabuena por estos momentos que estamos viviendo en México. Ojalá se extienda porque, como dices, 13%, pues todavía falta muchísimo camino que recorrer para lograr la igualdad. Gracias, Nuria, y un abrazo hasta Cataluña.